Ailo explotó contra su ex novio Marquito Navaja y Sofía Lach, la jefa. Hoy me fui a juntar con unas amigas y me enteré que las jefas habían acogido a Marquitos, ya me habían llegado rumores, pero yo le creía lo que me dijo mi pareja en ese momento y le creía a él porque soy pelotuda, porque estuve un año, porque estuve enamorada, por lo que sea, llego y me cuentan, no, ya ve que pasó esto, esto y esto, pensamos que ya lo sabías, como que era obvio y yo tipo, la verdad que no sabía nada, o sea, me llegaron cosas, me lo negaron en la cara, pero bueno, Fuentes Confiables, una de sus mejores amigas. Menor que tres, menor que tres, menor que tres. Gracias. Una de sus mejores amigas se pasó de boca con una página de bardos, anduvo contando cosas y cosas y bueno, tarde o temprano todo llega porque todos son bocones, porque se armaron mal de sus propias amigas, porque fíjate a quién le contás las cosas, reina, porque lo andan contando a tus amigas, porque son nefastas, igual que vos. Se hacen las ororas, se la pasan garchando con los novios de todas, porque no era solo con el mío, con el novio de todas. Entonces, o sea, el 8M si se lo pasan por el orto ellas, que hacen un evento, viste, como que, eh, ¿qué pasa? Cuestión. Me entero de eso, me enojo, me enojé más igual cuando no me nominaron a algo, fui invitada pero no fui porque, y eso que no fui todavía no sabía eso, viste, no fui porque sentía que era falso ir cuando no pensaba igual que ellas, no pienso que para incluir a las mujeres tenés que hacer un evento en el que otra vez las excluyas. Todo había iniciado cuando el día de hoy, la streamer de 19 años Ailu López se había enterado de que Marquito Navaja le había sido infiel con la jefa. El día de ayer en el 8 de marzo, Día de la Mujer, se hicieron los premios Cleopatra, organizados por Sofía la Jefa Alach, Martu Boden y Selenator. Esta era una entrega de premios para mujeres creadoras de contenido. Al enterarse de esto, Ailu primero explotó por Twitter poniendo lo siguiente y luego en su directo terminó de contar todo. Aparentemente Ailu insinuó que Marquito no solamente la engañó con la jefa, sino que también habría estado con más chicas del ambiente del stream. Por su parte, Marquito en sus redes subió una historia contando con humor que no se crean todas las cosas que se empezaron a hablar sobre él. ¡Qué manera de leer y escuchar, boludece! Yo le voy a decir algo, gente, perdón que me lo tome con gracia o algo, pero para mí me resulta muy gracioso porque de la nada soy una locura, ¿entendés? De la nada, no sé, no sé qué pasó, imagínate si fuera lindo. Nada, están hablando muchas pavadas, muchas pavadas que no son ciertas, así que, nada, bacho, eso quería decir, que no se crean todos. Yo me voy a descansar y nada, los quiero mucho, Alto Stream, y nos vemos mañana y pasado Maestro Navaja, estamos un pungish. Cuídense, gente, no se crean todas las pavadas que escuchan y que inventan. ¡Suscríbete al canal!